A las 9 de la noche del lunes 17 de febrero, comenzará el cierre preventivo de los 100 metros a la redonda del edificio Space, en el poblado, y el montaje para la implosión iniciará a las 6 de la mañana siguiente. Aunque las condiciones que nos ha planteado la empresa tanto CDO como Atila, es que no hay afectación, pues para mayor seguridad de que la implosión no genere movimientos y vibraciones, se harían estos monitoreos. Una vez hechos esos monitoreos, se hace todo el tema de rehabilitación y de habilitación de la zona de circulación. Como medida preventiva, los residentes de la urbanización Interclub, Altos del Poblado y Rincón de la Luz, deberán evacuar sus viviendas una hora antes de la implosión. A la constructora se le solicitó la elaboración de actos de vecindad, actos de vecindad que ha venido desarrollando con los representantes o con las familias, a fin de poder hacer una medición entre cómo están las edificaciones en el momento actual y posterior, si hay alguna afectación. Mucha energía se va a liberar en el espacio, en el momento de la voladura y los fragmentos van a ser más bien pequeños. Hay que tener en cuenta que esto es un procedimiento que va a ser controlado y dirigido. No vamos a tener el mismo impacto que tuvo la Torre Seiza en su momento. Por razones de seguridad, la Administración Municipal solicitará a la Aeronáutica Civil la restricción del uso del espacio aéreo sobre el edificio Space.